¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva partida de Suburbia del Kello. Estamos jugando una partida... Es la bendición de Dios. Nada, Dios me ama. Estamos jugando una partida contra Magpollo, Stani y Phantom 04. Nos ha tocado los Willhammer. Tenemos ahorita en nosotros el poder del guión. Y está en nosotros pues ganar. A ver, tenemos Scarlet Troll, Saurok. Uh, Saurok se me ponen bien fuertes. La anterior escogimos en los maguitos por el daño en área que podíamos hacer. Y fue genial, nos fue bien, nos fue bien. Hacíamos buen daño en área y pudimos pushar excelente. Magpollo está al frente, Stani en la derecha y Phantom a la izquierda, ok. Mechanic Units, no. Uh, por dos de daño en tu Buildings. Oh, ese estaría brutal. 25% de hacer por 3 damage, Strong Units. 20% de daño en AoE. Griffon Rider Catapult. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Two-year Unit. Curo mi unidad aérea. O sea, podría curar a mi unidad extra y sigue con vida. Ese estaría bueno. 25% de daño y 5% de armadura. Unidad aérea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Troll, 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 ¿no? Ah, voy a hacer esta. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta y vamos a ver una estrategia que tengo en mente. Vale, con esta básicamente, no sé si es la mejor Animal Synergy. ¿Cuál es Animal Synergy? Creo que es esta. Uh, buenísimo. Bueno, básicamente con ella lo que vamos a hacer, bueno, la estrategia va a ser básicamente darle más armadura y más daño a nuestra unidad aérea que es la unidad extra. Y vamos a curarla cada vez que pierda la vida. Ese va a ser más o menos nuestra estrategia. Entonces, para ello, pues tenemos que procurar llegar a nivel... Al 2. Lo más rápido que podamos. Unidad extra. Y a pushear nomás. A pushear nomás. Bueno, nadie me ha actualizado. No sé si me apoyan, me habrá actualizado. En honor a la venganza. Veamos. No creo, porque estos tanques se vienen muy para arriba. Ok, hacemos esto. Uh, están muy fuertes, ¿ah? Están muy fuertes. ¿Esta quién reemplaza? Axe Tower. Range Unit. Ah, ahí estoy acá. Ah, chucha. Ok, 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 ok. No sé si se actualizó a medio, ah, McPollo. Puede ser, me vine con todo, ¿te imaginas? ¿Y pierdo al toque? Vamos a ver. Sí, sí. Efectivamente, señores. Efectivamente. Efectivamente. Estaba en lo cierto yo. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Daño de Erly, no me preocupo. 3, 2, 1, curamos. Vale. Genial. Silenciar. Ah, no, creo que es el poder de ellos. Sí, debe ser, debe ser. ¿Alguien tiene invocaciones aquí? Uh, él tiene los dragones, mano. Él tiene los dragones, acuérdense. Él tiene los dragones. Ahora que me pongo a pensar. Mmm, cuidadito, ah. Nos lanza el dragón, nos tumba la base. Nos lanza el dragón, tumba la base. Pero creo que no conoce la estrategia. Así que, podemos respirar un poco tranquilos ahí. Vale. Bueno, nosotros tenemos nuestro objetivo, claro. Sabemos qué es lo que queremos. Y, este... McPollo capturó un edificio neutral. Nos están dando con... Con temas, McPollo. Dice, quiero mi edificio neutral, lo voy a tener. Genial. Acá está dominando el Sauro. Saca el Sauro, que es... Se pone bien fuerte. Hay que hacerle focus en algún momento. Pero ahorita, yo voy a velar por mi interés. Así que... Así que, así que... Listo. Vale. Hay que sacarle jugo a esa mejora de una vez. Bueno, McPollo ha capturado otro edificio neutral. Eh, yo soy... No soy el que va más bajo. Más bajo va Phantom, dice. ¿Sabrá jugar? Bueno, sí, ¿no? Actualizó medio. Hizo armadura. Bueno, vamos a ver qué hace. ¿Sauro lanza dragones? Claro, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Vale. Entry map, no. Unit damage. Ocho unit armor. Yo creo que esta. Defensivo, defensivo. 570. Vamos a ver. Va a venir genial. Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo. Ah, por favor. Dame el oro. Bien. 143. Uy, nivel 2. Ya hay que juntar este... Orito, orito. Hay que juntar orito. Juntamos oro. Y... Pues nada. Lanzó los dragones. Ya sabía, ya. En algún momento los iba a lanzar. Pero es los barracones de abajo. Mierda. Me apoyó y va a estar on fire, entonces. What, dice. Habrá pushado fuerte. Bueno, 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 bueno. Sigamos, sigamos. Ahora voy a pushar medio. Me preocupa porque... Este huevón era el único que me defendía en medio. GG pone. Está farmerito el magpollo. Voy a ponerle acá abusivo. Abusivo. Lo asustaste. Mi causa gloria mítica. Sí, ya sé. Tranqui. Pollo malo. Se convirtió en un villano. Ahora te hacemos caldo. Sale su fucuseada, pa. Go. Vale, listo, 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 listo. No, pero como decía. El único que me defendía es ese huevón. Del sauro. Jelly, sale team. Go. Bueno, ya le digo go a todo, pero... Puta huevón, mira lo que viene. Bueno, tengo spell de base por si se complica feo, pero... Uy, mierda, mierda, mierda. Lo bueno es que ahorita ya va a salir mi abecita. Pum. Bien, carajo. Pum. Tiene buena armadura. Pum. Listo, y salió mi ave. Bien, caracho. Quiero actualizar porque... Si no... F. Listo. Ahora hacemos daño. Y ya con eso estoy más tranquilo. Mucho más tranquilo, weón. Ya, listo. Su respectivo daño. Esa paloma, papi, nos puede hacer la partida. Fácilmente. Vale, 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 vale. Listo. Viva la paloma, viva la paloma. Ese es troll, ¿no? Seguro lo ha lanzado por medio. Seguro lo ha lanzado por medio. Oye, lo único malo que me parece de esa paloma es que no capture edificios neutrales. Debería capturar, ¿no? Digo yo. O sea... No sé. No sabía que perdí ahora por cancelar mejoras. Sí, mano. Pierdes oro por cancelar mejoras. Investigación finalizada. Vale, hacemos esto. Y espero que venga rápido, suerte. Sí lo matamos al toque de una. Aunque, mi causa quiere lanzar Doom. Ya lo conozco, ya. Eres un hábil. Perdió los barracones de arriba. Por escribir me pasa. No, esa ave está poderosísima, loco. No es todo por escribir, es... No se llama el Doom, carajo. Ya lo conozco, me apoyo ya. Doom. ¿Qué momento viene? No me actualizó el 3, ¿no? No, no. Bueno, pero acá hay un desperdicio de oro, así que... Porque no estoy capturando, así que... Necesito capturar. Bueno, voy a lanzar aquí. No es personal, chamo. Pero... Es que necesito capturar edificio neutral, si no... Estoy perdiendo oro. Listo, listo. Listo, Calixto. Vale, vale, vale. Quiero hacerme las mejoras, gente, las de acá. Las raciales, pero... Eh... Necesito ese oro. Me parece el ocaso que mi... Mi estimado loco Doom no haya lanzado Dooms. Aunque quizás no tiene todavía para el Doom. Puede ser, puede ser. Y acá no podemos... No podemos pushearle. Vale, vale, vale. Que sea armadura, armadura. Yeli, tú ganaste un hater. No, mano. No, mano. Fue el ave. Fue Kano. Fue el ave. No fui yo. Bueno, vamos a actualizar esto. Mejora finalizar. Para meter presión. Quizás está yendo a héroe caos. No sé, no sé. Me meto canónico. Perder contra la paloma. Sí, chao. Tenía que pasar. Tenía que suceder. Ok, nivel 4, gente. De defensa. Y ya quiero que se destruyan esta mierda. No sé por qué no lo hacen. Vale, bueno. Hay un héroe aquí. Bueno, vamos a hacer esto. Vale, 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 vale. Y ya sé qué vamos a hacer ahorita. Listo. Esto ya sé más o menos. Puta madre, huevón. ¿No se pueden tumbar esto? Qué cólera. Firme. Si se lo toman, ya estábamos. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos haciendo magia nivel 2. Genial. Ehm. mmmm a ver, a ver bien, se murieron los dragones creo que esta es la buena creo que esta es la buena, esta es la buena ¿Magpollo qué es? ya me olvidé troll, ¿no? troll, troll necesito ese oro, papi por favor, destruyetelo ¿tanto cuesta? bien, ya era hora, era hora bien, 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 bien vale, vale vale, vale de inmediato uy, esa torre va a morir 2, 1 listo para afuera perdió el fuerte 346 346 uy, que no se maten a mi héroe de caos nomás papi, eres nivel 6, weón divídate, no sé haz algo haz algo útil por tu patria 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 vudú, ah con que robándome mis unidades Mcpollo McChicken es el morado lo abusaron al nuevito no, el nuevito es este el azul el de acá no sé bueno ¿quién será? 300 vamos a hacer esto vamos a hacer esto que lo necesitamos uff mira, me está pujando bien a pesar de que yo le voy ganando como en teóricamente en mejoras me parece que se ha hecho las raciales y me está haciendo buen counter bueno, ese oro es mío creo yo espero anhelo vamos a ver nivel 4 de armadura dice es un verdadero héroe el morado jaja dai, que sueño mañana termine de ver la partida falta 4 para las 12 upa, ya de acuerdo este Chiru vamos en la siguiente gracias por estar aquí crack jaja 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 estoy listo por escuchar el doom de mi causa jaja 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 nosotros 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 no hemos hecho ni una racial deberíamos hacer e eso estamos mal este da área damage ро Yo me encargo Doom, ya sabía Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer Ultimate Weapon Y luego hacemos más armadura de base Porque lo necesitamos ¿Qué tanto foco le puede hacer a A esta base? Si sale la Hasta que no tengo Pa' nada, pa' nada todavía Eh, ¿qué necesito? Necesito Oigan, pero Mátense los tentáculos Puta madre Ya Necesito Esto Estoy en nivel 3 Si, 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 si Esto tiene Bueno, ataca 3 targets No dice más Puedo quitarme la encima con un smite ¿Cuánto cuesta el smite? 300, ¿no? Creo que sí Sobraba 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 Bueno Bueno Hacemos defensa de base 8, 7, 6 Falta poco para que se muera 6.000 Como si fuera un héroe caos La que se viene por medio Ay, dame más vida Por favor Solo quiero que se maten a este void No me da oro, creo Pero Vale, vale, vale Bueno, pero lo dejamos bajo de vida, creo Sí, 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 sí Ya, listo Tengo una idea de cómo Cómo atacar este problema Ahora me lanza otro, ¿no? Espera Que ahorita se lo matan ya Disponen al spike Dime que llegas Bien, bien, bien Llega, llega, llega Es que ganaron un hater Desde ese momento Se murió, ¿no? O lo lanzó en otro lado Se murió, le voy a decir O lo lanzó acá No, no Se le murió Se le murió No, no, no funciona Pensé que podía redireccionar Pero no Vale, 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 vale Gasto su mana ¿Cómo estamos? Cuatro Ok Vamos por esto Vamos por esto Listo Vale, 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 vale Vale, vale, gente Vamos bien Dice, what the fuck Ese doom no salió Porque se Lo lanzó Pero Se murió la unidad Antes de Y Ya pues Se murió antes de Y ya F No apareció Ok Cinco, seis Cuatro Necesito tres más Uff Qué nervios, weón Estoy nervioso Bueno Mientras hagamos Mejoras Todo va a estar bien A no ser que me Reirija Al Caos No creo Ya, listo Péguenle la barraca Bien, carajo Usó Ulti de base No va a tener Mucho mana Para doom Vale Hacemos esto No Lo transformó La besita Weón Era para mejorar La besita Bueno, ya no importa Lanzó Spike Uff Cómo va a durar Esto El problema es que va a reunir Unidades Y yo quería lanzarlo No muy lejos Y la poderosísima unidad extra La poderosísima unidad extra Esperando No tiene padón, creo No le alcanza O bueno Creo que está a 200 Finalmente El nombre Tribu Pingspear Ya lo habían elegido 7 6 5 4 3 2 4 3 2 Si, ya Eso Estaba pensando lo mismo Yo sé que me puede lanzar Este Ahorita se va a preocupar Y seguro va a ser armadura Pero Yo tengo que evitar Que el doom llegue a mi casa Nada más Falta un nivel Falta un nivel Y de armadura Creo que también falta un nivel Faltan Faltan Dos Huevón Ay Dios No sé si tiene el maná Bueno, no sé Se nos fue un héroe Se nos fue un héroe Pensé que lo iba a ver Aunque sea Se iba a quedar a verlo Todavía, todavía Pero cuesta un culo Huevón Ah, no Yo lo tengo Yo lo tengo Falta armadura 640 Cuesta un culo No tengo ¿En qué está? ¿Cuánto cuesta el doom? Creo que va subiendo Hasta 300 Y el de él Ahorita le va a costar 300 Y no tiene A no ser que esté haciendo Piedra de maná No creo que le dé el oro Para piedra de maná 684 Muy caro Huevón 600 No, ¿cuánto está esto? 640 Ya, listo Me alcanza para uno Otro nivel más Y listo Ya tendré ella Se sienten los nervios Gente 4 3 Y la derecha encima 2 1 0 Mal timing Bueno, no importa Que se haga 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 Vol'jin Bien, bien, bien Se murió el alkyr Bien, ahora lo lanzo A este Pero por la derecha O por medio No sé No, no Me lo guardo por medio Por la derecha Lanzo a otros dos Eh, cambia de target Cambia de target Se murió Bueno, no importa Dice Pete, pete Voy a matar a este Porque Yo conozco Mis unidades Huevón Son idiotas Mis héroes Perdón ¿Ves? No te digo Son retrasados mentales Huevón ¿Me lanzó el derechaos? Ah, me lanzó el derechaos No lo vi Bueno, tengo para smite Por si se pone feo Pero Vamos a hacer esto una vez Le tengo bastante fe Le tengo bastante fe Ah, no, no, no Este no era Este no era Era armadura Huevón Me lanzó por medio Para distraerme Ah, hay dos héroes Chucha Uy, 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 uy No, 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 no Pénganle a este Pénganle a este Pénganle a este Bien, bien, bien Ok, hagamos armadura Mátense a roca Bien, 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 bien Excelente, excelente Gente Mejor no ha podido salir Yo quiero que su orecaos demore un poco Vivo Obviamente Porque Lo que quiero es este Que no lo puede lanzar por medio Y ahí yo lo lanzo tranquilamente al mío Si me entienden Ya, ya, ya Lo siento Magpollo Perdiste Tu oportunidad Crack Vete, vete Bueno Le voy a lanzar dos Ahí es por donde puede lanzar el El héroe Mierda Me olvidé que tenía esa basura Me había olvidado Me había olvidado que tenía el Lenshot Creo que lo matamos rápido Oh, lo lanza por medio No digo Lo conozco Lo conozco Bueno Con fe me mato este Lenshot Tengo mi estrategia en mente, gente Con fe Aguanten, aguanten Que aguantar nomás Ustedes tengan fe Solo espero que mi unidad No se vaya por la Alto, 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 alto Alto, alto, alto 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 Ya, listo Ahora, ahora Vamos a hacer algo interesantísimo Bueno, no es nada del otro mundo Yo le llamo defender la base Por eso digo que no es nada del otro mundo Ese Lenshot cae Ese Lenshot cae Cae porque cae Ahora Muradin Si me harías bien que te vayas para la derecha No, que hacen No se distraigan No se distraigan Maten a Lenshot 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Carajo, carajo Esta madre No me queda nada más que hacer esto Me causa el loco Doom Ay, los héroes de mierda Deciden irse Dime que tengo al héroe por acá O por algún otro lado Bien, bien, bien Eh, destruyense este Uh, se muere, se muere Mi barraca Esta madre Era nivel 4, ¿no? Si, era nivel 4 Taque ese en soft, mano Vete Bueno, vamos a matarlo rápido a este No me veas que sacó su Spike Sacó a su Spike Vale Macpollo, tienes que vengar mi muerte Gente, si tan solo hubiéramos tenido más armadura de base Quizás, quizás En un mundo paralelo Bueno, maxiemos Maxiemos las cosas que no hemos hecho Se murió Con fe se va para la derecha Bien, bien, bien Uf Bueno, sigamos, sigamos Estamos haciendo 3 Estamos haciendo 2 Hagamos este Hagamos este Uf Uf Se dio un huevón Fui, vine por medio El spike Sí, pero No creo que sea un problema Bueno, sigamos Bueno, no tengo torre Para redirigirlo Puedo redirigirlo a Nexo Eso sí Tal vez si teníamos el ave Que podía ser maxeada Nos defendíamos mejor Porque podía hacer más daño Creo Sí, daño after a Kido Quizás ahí nos hacíamos algo interesante Bueno, lo subiera Lo dejamos para después Ahorita son los C's Y los C's Dicen que Pégale el spike Pégale el spike Pégale el spike Uuuh Uy, matense A los de aquí A los de aquí Bien, bien Bien, bien, bien Voy a guardarme oro Para el ave La mejora del ave Me va a dar vida Aunque el des Se debe estar guardando Una maná para doom, ¿no? No sé Quizás Lo lanza Lo bueno es que mi ¿Lo sacó? No, no lo sacó Se murió nomás Vale, vale, vale Hacemos esta Hacemos esta Y hacemos esta Esta es de ahí Dice Wow Muchos mensajes, gente Se picó la partida Che La partida Se puso picante Gente Yo le tengo fe A los grifos Ah, claro Pues Él usó su último Su último Timing Del héroe caos Lo usó ¿Cuánto cuesta esto? 275 200 Oh, necesitaría tener Más Sí, no Necesitaría tener más Para que Haga algo Aunque sea Bien, lo matamos fácil Lo matamos fácil Creo yo Bueno, no fácil Pero Se dividió Bien, carajo Mira, mira, mira Cada uno hizo Como un stun Buena Y acá seguimos Con el hora de irse Que se sigue curando Genial Genial Hora de irse Bien ¿Ya se hizo el A-B? Todavía Todavía Bueno, juntamos Vale, vale Solo espero tenerlo por medio ¿Se murió? Voy a apretar Para A no ser que se vaya Por la Por la izquierda No sé Bueno, no me No sé si No, no me conviene Porque no tengo héroe Bueno, viene por medio Viene solo Viene solo Se queda solo Se queda solo No sé si haga Piedra de maná Yo creo que sí Para eso se está juntando Seguro Tiene fuente de maná También Es un tema Ay, si pudiera Se lo lanzo ahorita Más que no tengo Ni siquiera tengo Para ver los cooldown El otro día Quería saber Cómo hacer eso Pregunté Pero me dijeron Que eran Mods Creo Y ya no llegué Más allá Tiene maná No tiene No tiene Él necesita No sé si 200 o 250 Pero no tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Pero que esté Haciendo piedra de maná Sería un problema Porque ahí sí Va a tener 4, 3, 2, 1 No tiene No tiene Siquiera no va a poder 4, 3, 2, 1 0 Bien Se hizo el ave al máximo ¿No? Dime que no tiene No tiene ¿Y por la derecha ¿Quién tengo? A nadie No tiene No tiene No tiene No, no tiene No tiene Ay No tengo para ulti Dice Por la izquierda Solo tienes el poder De la fe O sea Si se lo matan a él Me viene genial No gente Nuestra victoria Está en En Ultimate Weapon Lastimosamente Digo lastimosamente Porque Me gustaría ganar De una manera más limpia Tengo que redirigir Joder Ah Chévere No sabía La gente me decía Es un mod Es un mod Uh Capturó mis grifos Pégale a Volging Pégale a Volging Pa casa Pa casa Oh Bien 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 Bien, bien, carajo, bien, carajo. Pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa. Pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa. Bien, y por centro tengo Muradín. Que me preocupa para redirigirlo, ¿ves? Hacemos piedra de maná. ¿Quién me lanzó al Spike? No, pero tengo Muradín por centro. Viene este. Creo que tengo la hora de irse. Sí, a él voy a guardarlo para la derecha. Y a Muradín por centro. Creo que sí. O por la derecha a Muradín. Para que dure. Es que el otro también dura aún. Bueno, bueno, bueno. Ahora no tiene caos. Lo ideal era lanzarlo por medio. Pero no se pudo. Ya a ver, gente. Necesito 275 por 2. Ese es un problema. Creo que ya hizo piedra de maná, al igual que yo. Ah, no. Pero está juntando. Quizás ya hizo, ¿ves? Porque no tenía. Entonces de una vez le lanzo a... A Muradín, creo. Ay, pero el de la derecha. El de la derecha va a ser un problema. 3, 2, 1, 0. Gente, creo que va a tener, weón. Le falta 10, nomás. Uf. Tamare. Creo que es nuestro fin, ¿eh? ¿Cómo está su nexo? Por un momento pensé que podía matarle con el nexo. ¿Dónde está el Doom? Uy, carajo, carajo. No, 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 no puedo perder el nexo. No puedo perder el nexo. Me distraje. Unidades, unidades, mata las unidades, mata las unidades, mata las unidades. Mata las unidades. Mata las unidades, mata las unidades. Mata las unidades, mata las unidades. A las unidades, a las unidades, a las unidades A las orgánicas, a las orgánicas Uy, carajo, ¿qué fue? ¿Se murió mi R? ¿Se murió mi R? Se murió mi R A las orgánicas, a las unidades, a las unidades A las unidades, a las unidades Ay, tenía hero y caos el huevón Ok, 275 por 2 Necesito matemáticas Soluciones, gente 275 por 2 300, 600, 600, 600, 500, 30 Mientras no tenga eso No me sirve de nada lanzar el último huevón ahorita Uy, uy, uy Por favor, pégale un poquito más Por favor, pégale un poquito más, mano Porfa, porfa, porfa Está nada 375 hago, ¿no? Sí, 3750 O el nexo, ¿ves? Y lo dejo sin apoyo en medio Uy, uy, uy Ahí, ahí, ahí Uy, uy, uy Eso está nada, huevón Ta madre Por las justas todos los lados, huevón Necesito que esté en 3750 Vuelvo así Se está salvando de milagro, huevón Ya lanzó ultimate Para salvar su base Pucha, espero que no me parta el Mi nexo está, gente A un besito, huevón Literalmente Eso me asusta Y no tengo héroe por medio Voy a tener que redirigir Bueno, yo voy a lanzarlo acá ¿Cuánto tiempo me falta? 275 Uy Uy, uy, uy A lo que está eso, mano Otro remolino Ya, bueno No importa, no importa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cero No, 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 no Puta madre, huevón Bien, 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 bien Mátenselo, mátenselo, mátenselo Se murió, se murió, bien Ahora, por la derecha me va a defender con este Por lo tanto, por la izquierda lanzo a Lola de irse Y creo que vamos a estar bien Uf ¿Cuánto necesito? 75 más Me preocupa la derecha, mano Mira, mano En lo que está esa base, huevón Ya, izquierda, hora de irse Este, este de acá 5, 4, 3, 2, 1 Mira, estoy tan tenso que me olvido de presionar y reparar Cúralos, cúralos Si necesito usar ulti de base, gente, la voy a usar Pero No es lo ideal 16 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 Aguanta, 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 aguanta Bien, bien, bien Siguen dando batalla 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tengo que lanzar ulti Si no, no la cuento No Perdí el nexo Por una llama ¿Tiene spike? Tiene spike A lo que queda ese cuartel, huevón A lo que quedó esto, mano De verdad Uf Uf, no tengo nada con que defenderme, huevón Es un F, huevón ni acá tengo nada nada y llegó al player ya habían jugado chamo digo diciendo a lo que quedó eso bueno pues llegó al player sedum y y bueno pues gente pues nada me apoyo tuvo su revancha pero les invito el vídeo anterior este que va a estar subido obviamente antes que este así que pues nada gente recuerden que me pueden seguir como en jellytan-bajo en twitch jellytan en youtube y de la misma manera en facebook y en tiktok así que esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima